Hola Sixtas, perdón por aparecer hasta ahora, pero la verdad es que esto ha sido una aventura realmente muy muy dura. El tercer día, como hasta el sexto, séptimo día, la verdad es que no tenía energía para absolutamente nada. La verdad es que ya el cansancio en la espalda de no poder dormir bien ya me alcanzó por completo y la verdad es que no tenía ni ánimos para hacer nada. Pero básicamente les cuento que del tercer día al sexto día realmente estuve con dolor, empezaron los masajes durísimos. Dios mío, una de las cosas más desesperantes y duras que uno puede sentir en la vida son esos masajes del diablo. La verdad es que el bajón de energía es duro y esto es un proceso realmente realmente muy muy difícil. Así que si estás pensando en hacértelo, piénsalo muy bien porque es muy difícil. Ahora quiero ser un poquito más específica con lo que me hice. Primero, los senos. Dolor hasta el cuarto día máximo. No es nada desesperante, no he sentido ahogo, no he sentido presión. Lo único es que no puedo levantar más el brazo de esto porque la verdad es que sí ya siento dolor. Pero en general es muy llevadero con medicamentos y es realmente bien. La grasa que está en los glúteos, o sea, la que me transfirieron, la verdad es que no he sentido absolutamente nada malo con ello. O sea, yo esperaba sentir como presión, dolor, alguna cosa, pero realmente absolutamente nada. Ha de ser que no siento nada porque he estado súper juiciosa manteniéndome con los glúteos como al aire. Lo que me está matando realmente es la liposucción, o sea, wow, qué cosa tan dura, qué cosa tan difícil y qué cosa tan dolorosa. Siento ardor, picazón, incomodidad, me ha dado gastritis la faja. No, o sea, todo mal, todo mal.